Bienvenidos a esta columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Es viernes 28 de septiembre, terminando el mes, y usted ya está viendo el título En la búsqueda de certezas. Pero como es habitual, vamos a comenzar tomando como punta del ovillo por este comentario nuestra columna de hace exactamente hace una semana, cuando, parafraseando a Ortega y Gasset, decíamos Ahora a las cosas, fundamentalmente apuntando al presupuesto que comenzó su debate de fondo parlamentario a lo largo de esta semana. Pero además anticipábamos la importancia que iba a tener la redefinición del acuerdo con el FMI y además adelantábamos algo que se confirmó, un nuevo sistema de manejo de la política cambiaria, con bandas máximas, y además se acuerda que habíamos dicho una palabrita, Crown Impact, porque no solamente hay una banda máxima y mínima, sino también va a haber ajustes para evitar un eventual retraso cambiario. Ya lo habíamos advertido la semana pasada y en otras oportunidades, que puede generar algún desbalance externo que tarde lo corrige el mercado y no siempre de la mejor manera. Pero además, si usted recuerda bien, en alguna oportunidad habíamos titulado otra de nuestras columnas que la Argentina iba a ser un leading case, un caso testigo. ¿Para quién? Para el FMI y las principales naciones que conforman o son los principales socios, entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos o Alemania, un leading case para la región. Por eso, este semejante soporte que ha recibido la Argentina, titulamos como leading case la semana del día en que se anunciaba el acuerdo con el FMI. Todos estos temas los hemos desarrollado en dos entrevistas que tuvimos con un economista, Ramiro Castañeda, y con el analista política, Carlos Germano, que ya están en nuestra página web. Y volviendo al título, en la búsqueda de certezas. En las económicas se están haciendo estos esfuerzos, estos apoyos, los esfuerzos incluso que está haciendo no solamente el gobierno, el Estado, toda la población argentina, pero también las certezas para que este definitivamente sea un país confiable tienen que estar no solo en el ámbito político del oficialismo, sino también de la oposición, más allá de una foto circunstancial. Y también las certezas jurídicas que están en manos de la justicia que tiene que pronunciarse sobre temas muy delicados pendientes. Hasta todos los momentos.